Bueno, vamos a recordar a Rubén Aguirre con esta nota. Penita. Pensó que era mejor darle un aire de caballero andante y engalanó su atuendo con un distinguido sombrero. Los mostachos delineados los traía de casa al igual que el puro entre los dedos. Un ramo de rosas imprescindible para aportarle el aura de último romántico. Y en los labios, la fiel promesa, que más parecía una letanía, de sellar su inocente y platónica visita a la dama del rulero con una tacita de café. Durante 27 años, Rubén Aguirre, el ingeniero agrónomo que en un giro de timón cambió su destino para convertirse en actor de comedia, se vistió del maestro más querido y entrañable de toda Latinoamérica. Ese genio llamado Chespirito tuvo el buen ojo para sacarle lustre a su metro 95 de estatura y rebautizarlo como el maestro longaniza, el ferrocarril parado o la manguera de bombero. Junto a Edgar Vivar, don Rubén Aguirre, fue uno de los amigos más cercanos que Gómez Bolaños tenía en aquel elenco de una vecindad cuya mitad de sus integrantes ya está en el cielo. Y pensar que este actor, nacido en Saltillo, Coahuila, en 1934, fue locutor de radio y luego ejecutivo del desaparecido Canal 8, encargado de gestionar los pilotos de los nuevos programas, fue así como conoció al joven guionista Roberto Gómez Bolaños. Mucho antes del Chavo del Ocho, Rubén Aguirre ya daba vida al profesor Jirafales. Yo hacía Jirafales mucho antes de que naciera el Chavo del Ocho, yo lo hacía en un programa que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Guadrada o algo así. El maestro, don Rabón Agarra Jirafúchila. ¿No se enoja si en vez de maestro, maestro, si en vez de Rabón Rubén, si en vez de Agarra Aguirre y en vez de Jirafúchila Jirafales? ¿En vez de enojarme me da risa? ¿Qué cosa? Bajo la piel de Jirafales, Rubén Aguirre llegó al Perú en 1979. Fue un país que nos acogió siempre con mucho cariño, con mucho calor humano. Yo no lo podría olvidar nunca y es lo primero que les cuento a mis nietos o a mis amigos, ese viaje a Cusco, ciudad maravillosa, y luego a Machu Picchu, de ahí el trencito ese que me llevo. Para mí eso, de veras, no se me va a olvidar nunca en la vida. Fíjate que lo importante no es ser conocido, lo importante es ser querido. Y nosotros fuimos conocidos y queridos. De la mano de Chespirito interpretó además a Lucas, el chiflado amigo de Chaparrón Bonaparte, o al sargento refugio, enamorado de Marujita. Sin embargo, hoy en el retiro, siente que le debe mucho más que respeto a la memoria del maestro Jirafales. Después de tantos años en la pantalla, dando la imagen de un maestro oculto, pues yo no puedo portarme mal, ni quiero, pero no puedo. Yo no puedo andar borracho por ahí en las calles, o no puedo drogarme, o no debo hacerlo porque yo soy, me considero que he sido un ejemplo para mucha gente. Rubén Aguirre ha recorrido América desde Nueva York hasta Ushuaia, diciendo ta, ta, ta. Sin embargo, hace poco reveló el verdadero motivo que puso fin al Chavo del Ocho. Teníamos casi 30 años de hacer el programa, por Dios. ¿Qué programa que tú conozcas tiene esa edad? Lógicamente nos fuimos haciendo viejos, ya no fue posible seguir haciendo. En mi caso no, porque un profesor sí puede ser canoso, panzón, arrugado, lo que sea, un profesor. Pero los que hacen el papel de niños, cada vez era más difícil. Yo pienso igual que pensaba Roberto. Roberto me decía, a mí no me da miedo la muerte, la muerte no me da miedo. Me da miedo a estarme moviendo. Cuando tienes la sonda por acá, la aguja por acá, los dolores, a eso sí le tengo miedo, a la muerte. Oye, cuando yo era muy chico, chicos, yo fui a ver el circo de la Chilindrina, me acuerdo, y fue el día que murió don Ramón. La Chilindrina lloró y todos lloramos porque ellos han sido parte de nuestra vida. Se nos va un pedacito de la niñez, ¿no? Ahora, te digo una cosa, si bien ha fallecido y nos causa mucha pena, falleció en su puerto de Vallarta querido. Ah, claro. Se calmar, pacíficamente, no tuvo una enfermedad. Ayer estuvo celebrando cumpleaños y hoy fallece. Bueno, él sufría de diabetes, ¿no? Estuve leyendo eso. Ojalá que haya tenido una muerte en paz, justamente como lo decía en el video, ¿no? Que él no tenía miedo a la muerte, sino a estarse muriendo. Y qué lindo, aparte, perdóname, pero qué lindo morirte así, ¿no? Ya tranquilo, diciendo, ya yo me puedo ir en cualquier momento, he hecho, he tenido una vida bacán, ¿no? Me ha ido bien, me ha ido mal, bla, 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 pero ya, yo no tengo miedo a la muerte. Es muy lindo lo que dijo. Y se va él físicamente, pero su nombre queda con nosotros. Y hay que pedir algo. En los últimos días han estado matando al señor Barriga infinidad de veces, a Laura Bozzo y etcétera, etcétera. Ok, hay gente que no nos gustará, disquebramos con sus opiniones o como son, pero por favor, pues ya de verdad, cuando en la mañana yo vi la noticia de Rubén Aguirre... Ya no sabías y creer. Sí, porque tú la mandaste a las seis y cuarto de la mañana y luego me la mandaba también producción y decía, ¿será verdad, será mentira? Porque juegan tanto en las redes sociales con esto que de verdad queda... Es gente que tiene su tiempo libre, que no tiene qué hacer con su tiempo. Junto a Edgar Vivar, don Rubén Aguirre, fue uno de los amigos más cercanos que Gómez Bolaños tenían aquel elenco de una vecindad cuya mitad de sus integrantes ya está en el cielo. Y pensar que este actor, nacido en Saltillo, Coahuila, en 1934, fue locutor de radio y luego ejecutivo del desaparecido Canal 8, encargado de gestionar los pilotos de los nuevos programas. Fue así como conoció al joven guionista Roberto Gómez Bolaños. Mucho antes del Chavo del Ocho, Rubén Aguirre, ya daba vida al profesor Jirafales. Yo hacía Jirafales mucho antes de que naciera el Chavo del Ocho. Yo lo hacía en un programa que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Guadrada o algo así. El maestro, don Rabón, agarra Jirafúchila. ¿No se enoja si en vez de maestro, maestro, si en vez de Rabón, Rubén, si en vez de agarra, Aguirre y en vez de Jirafúchila, Jirafales? En vez de enojarme, ¿me da risa? ¡Qué cosa! Bajo la piel de Jirafales, Rubén Aguirre llegó al Perú en 1979. Fue un país que nos acogió siempre con mucho cariño, con mucho calor humano. Yo no lo podré olvidar nunca, y es lo primero que les cuento a mis nietos o a mis amigos, ese viaje a Cusco, ciudad maravillosa, y luego a Machu Picchu, de ahí el trencito ese que me llevo. Para mí eso, de veras, no se me va a olvidar nunca en la vida. Fíjate que lo importante no es ser conocido, lo importante es ser querido. Y nosotros fuimos conocidos y queridos. De la mano de Chespirito interpretó además a Lucas, el chiflado amigo de Chaparrón Bonaparte, o al sargento refugio, enamorado de Marujita. Sin embargo, hoy en el retiro, siente que le debe mucho más que respeto a la memoria del maestro Jirafales. Después de tantos años en la pantalla, dando la imagen de un maestro oculto, pues yo no puedo portarme mal, ni quiero, pero no puedo. Yo no puedo andar borracho por ahí en las calles, o no puedo drogarme, o no debo hacerlo porque yo me considero que he sido un ejemplo para mucha gente. Rubén Aguirre ha recorrido América desde Nueva York hasta Ushuaia, diciendo ta, ta, ta. Sin embargo, hace poco reveló el verdadero motivo que puso fin al Chavo del Ocho. Teníamos casi 30 años de hacer el programa, por Dios. ¿Qué programa que tú conozcas tiene esa edad? Lógicamente nos fuimos haciendo viejos, ya no fue posible seguir haciendo. En mi caso no, porque un profesor sí puede ser canoso, panzón, arrugado, lo que sea, un profesor. Pero los que hacen el papel de niños. Bueno, vamos a recordar a Rubén Aguirre con esta nota. Penita. Pensó que era mejor darle un aire de caballero andante y engalanoso atuendo con un distinguido sombrero. Los mostachos delineados los traía de casa al igual que el puro entre los dedos. Un ramo de rosas imprescindible para aportarle el aura de último romántico. Y en los labios, la fiel promesa, que más parecía una letanía, de sellar su inocente y platónica visita a la dama del rulero con una tacita de café. Durante 27 años, Rubén Aguirre, el ingeniero agrónomo que en un giro de timón cambió su destino para convertirse en actor de comedia, se vistió del maestro más querido y entrañable de toda Latinoamérica. Ese genio y amado Chespirito tuvo el buen ojo para sacarle lustre a su metro 95 de estatura y rebautizarlo como el maestro longaniza, el ferrocarril parado o la manguera de bombero. Cada vez era más difícil. Yo pienso igual que pensaba Roberto. Roberto me decía, a mí no me da miedo la muerte, la muerte no me da miedo, me da miedo a estarme moviendo. Cuando tienes esa sonda por acá y la aguja por acá y los dolores, a eso sí le tengo miedo, a la muerte. Oye, cuando yo era muy chico, chicos, yo fui a ver el circo de La Chilindrina, me acuerdo, y fue el día que murió Don Ramón. La Chilindrina lloró y todos lloramos porque ellos han sido parte de nuestra vida. Se nos va un pedacito de la niñez, ¿no? Ahora sienten eso. Te digo una cosa, si bien ha fallecido y nos causa mucha pena, falleció en su puerto de Vallarta querido, cerca al mar, pacíficamente, no tuvo una enfermedad. Ayer estuvo celebrando cumpleaños y hoy fallece. Bueno, él sufría de diabetes, ¿no? Estuve leyendo eso. Ojalá que haya tenido una muerte en paz, justamente como lo decía en el video, ¿no? Que él no tenía miedo a la muerte, sino a estarse muy bien. Y ahí es lindo aparte, perdóname, pero...